En este módulo cero se pretende introducir el planteamiento tanto del ejercicio del comentario en general como del comentario de un texto narrativo en particular. Se verá en esta primera sección, mientras que en la segunda se enfocará ese planteamiento desde el pacto de ficción y desde los enfoques intrínseco y extrínseco. Finalmente, en la tercera y última sección se propondrán algunos consejos. Antes de todo, el acto de lectura es para sentir y o pensar, un dilema forzado en la razón y el sentimiento que también nos podrá plantear nuestro cuento. Así, antes de adentrarse en asuntos aparentemente fríos o racionales, uno puede empezar a leer el cuento propuesto con una actitud puramente delitosa e incluso una segunda vez hacerlo en voz alta y una tercera con el lápiz en mano. De hecho, algo que se puede conseguir con un comentario textual es desentrañar o iluminar aspectos interesantes que han podido pasar desapercibidos y con ello gozar más el texto. En este caso, el cuento de Clarín elegido está disponible en abierto en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a través de un enlace que, entre otros, se encuentra en la guía didáctica. Como introducción, es conveniente realizar algunas puntualizaciones a propósito de la definición de comentario de texto. Entre las tantas posibles, suscribimos la propuesta por Hernández Guerrero y García Tejera, cuyo manual de orientaciones, disponible online, también recomendamos en la bibliografía. Sobre ella, subrayamos algunas palabras clave. Leamos. Es un método práctico de aprendizaje de lectura y de escritura. Es un procedimiento pedagógico para facilitar y para desarrollar la capacidad interpretativa y valorativa de los textos escritos. El comentario de texto consiste en la elaboración de un texto escrito de carácter crítico a partir de la lectura crítica de otro texto. Hemos de advertir que el comentario de texto es un proceso complejo, que comprende diversas y escalonadas actividades, que es conveniente y necesario repetir de una manera concienzuda y gradual. Entendemos por comentario crítico el juicio elaborado mediante la aplicación de criterios objetivos y explícitos. Por lo tanto, se opone, aunque a veces lo se incluya, a la glosa, al resumen y, sobre todo, a la declaración de la impresión subjetiva, laudatoria o detractora. Bien, hemos subrayado la palabra método. De acuerdo con su origen etimológico griego, alude al camino que seguir. Si bien es cierto que todo itinerario puede tener bifurcaciones y paradas, emprenderse a diferentes ritmos o con más o menos equipaje, es importante seguirlo para no perderse. También hemos subrayado la palabra práctico. Los griegos tenían presente que, a priori o a posteriori respecto de la teoría u observación, había que considerar también la praxis, en este caso leer o releer, un texto para después escribir otro texto sobre esa lectura. Aprendizaje. Los primeros pensadores de la literatura, entre ellos los griegos, no dejaron de tener bien presentes también a sus discípulos, aprendices o alumnos. Unos enseñan y otros aprenden a comentar la palabra, como podía ser la de los textos sagrados. Aunque se trata de un ejercicio que no termina de perfeccionarse y que quien enseña tampoco termina de aprender de un texto, pues su mirada va cambiando. En cuanto a la palabra interpretativa, es en ocasiones sinónimo de hermenéutica, también de origen griego. Comentar no es fácil porque se trata de atreverse a juzgar, valorar e interpretar, siempre desde argumentos, en este caso literarios o, si se quiere, filológicos, a lo cual pueden contribuir las diferentes corrientes de la teoría y de la crítica literarias. En cuanto a la palabra crítica del verbo griego krino, que significa juzgar, etimología con la que entroncan, por ejemplo, las palabras crisis y criterio, en ese sentido se ha de poner énfasis en esa definición de comentario crítico. Los citados autores proponen una guía, pero como bien reconocen, aunque su itinerario escalonado se corresponde con un tradicional comentario de texto, no es el único ni el infalible. Sabemos que hay muchas guías de viaje para ir a un mismo sitio. Por eso lo conjugamos con otros manuales de diferentes niveles para, al final, postular una especie de guía propia. Ya se sabe, cada maestrillo tiene su librillo, pero cada estudiante también. Aranda Aguilar intenta responder a la pregunta cómo se hace un comentario de texto. Para ello ofrece un manual destinado a diferentes niveles, desde secundaria hasta las oposiciones. Incluye consejos, como los relativos a la propia redacción del comentario y con ejemplos resueltos. Podemos manejar también el manual de María Teresa Caro y María González, titulado Comentario de texto fácil. Útil para refrescar lo estudiado en niveles previos a la universidad, pues además se ofrece una propuesta visual y esquemática. También citaremos el de Ramoneda, en el comentario de textos, una guía práctica, ya que se adecua al planteamiento de este curso. Partiendo de las particularidades de la lengua literaria, especialmente por su connotación, los textos pueden ser analizados mediante la aplicación práctica de propuestas teóricas de las más diversas ramas. Desde la estilística, el estructuralismo, la psicocrítica, la semiótica, la estética de la recepción, etc. A parte, incluye un apéndice con conceptos fundamentales, apéndice que se podría completar con manuales específicos, como por ejemplo, sobre figuras retóricas. Además, se encuentra un balance de la bibliografía fundamental en español sobre comentario de texto, con otros manuales célebres como el de Bobés Naves, Domínguez Caparrós, Lázaro Carretérico Réa Calderón, etc. También se podrá acudir a otros manuales específicos, por ejemplo, los de la editorial Arcolibros, realizados por especialistas y dedicados a diferentes tipologías textuales, siempre complementarias. Esperamos que el planteamiento y la referencia resulten de interés y utilidad y que sean completados con la información siguiente.